Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad es uno diferente, uno viendo memes. Nos vamos a reír un poco, creo yo. Hay que verle un poco el lado alegre o tratar de reír en vez de sentirse mal. Francamente a mí no me gustó los resultados de las elecciones, el resultado de las elecciones generales del año 2020 en Bolivia. Pero dado los resultados, que de hecho está por verse aún, si no hay por ahí alguna artimaña que yo creo que puede ser. Pero dejando todo esto al lado, dejando todo al margen de este video, hoy vamos a intentar a reír un poco. Ver algunos memes que hice una publicación en Facebook para las personas que no saben. También tengo una página en Facebook llamada La Mazmorra de Ilu, donde comparto mis videos, de vez en cuando comparto memes y toda la cuestión. Ahí hice un post que pregunta o que les sugiere a las personas que compartan los mejores memes que hayan visto, que les hayan gustado para poder verlas en YouTube. Dicho eso, como el meme que están viendo por acá, sáquenme de Bolivia por favor, es el meme. O sea, hay un meme llamado sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Sáquenme de Latinoamérica. Es el chiste, es el chiste. Pero en fin, vamos a quitar esto, este pequeño memingo. A ver, déjenme que lo ponga. Ahí está, listo, ya lo saqué. Ahora, vamos a la página La Mazmorra de Ilu, déjenme un segundito. Aquí está, esta es la página, escritorio. Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí, se ve perfecto. Esta es la página de Facebook. Y vamos a bajar hasta donde están los memingos y vamos a empezar a verlo. ¿Será que me puedo ir a pie hasta el Perú? Yo, bueno, yo no creo, ¿eh? Yo no creo que se puede ir a pie hasta el Perú. Yo creo que puedes ir por tierra, puedes ir por aire, por mar no, por mar no. Pero puedes ir por tierra o por aire. O sea, que sí se puede. Esto haciendo alusión, por supuesto, al resultado de Bolivia, ¿no? Que ganó el socialismo. Aparentemente ganó, ganó, según ellos, justamente. Que yo lo dudo un poco. El siguiente meme es este muy gracioso, muy, muy gracioso. Los Camacho lovers que le reclaman a Camacho. Dijiste que ganaría si Camacho responde en Santa Cruz. Pues pariente, en Santa Cruz. A nivel nacional, Camacho, francamente, no tenía oportunidad de ganar. No tenía oportunidad. Pero la gente no quiere creer lo que... Era obvio, era evidente, era muy, muy obvio que Camacho no iba a ganar. En ningún otro departamento. Creo que casi, casi, casi no gana ni siquiera en Santa Cruz. Creo que casi no gana en Santa Cruz. Luis, el lucho Arce, sacó un porcentaje bastante cercano en Santa Cruz. Así que casi, casi ni en Santa Cruz. Bueno, la gente, la gente, la gente le reza la escultura de yeso que prefiera, ¿no? Siguiente meme. Tenemos aquí... Solo veo rostros preocupados. Excepto tú. Excepto aquel pelotón. Camacho, qué cagada, pariente. Ah, ok, ok, ya, claro. O sea, esto hace referencia a que los camachistas o los camacho lovers, hoy en día, a día de hoy, luego de saberse el resultado, mencionan que, bueno, nosotros ya tenemos un líder. Que si vamos a independizarnos de Bolivia. O sea, otra patraña, otra tontería más que yo no creo que se cumpla. Otra, otra, otra ilusión más que van a intentar hacerle creer a la gente cruceña. Que yo no, yo soy de Santa Cruz, amigo. Yo no me creo esas patrañas. Eso es extremadamente difícil que se cumpla. Dudo que se logre. Dudo mucho que se logre. Pero ahí está la gente, ¿no? Ahí la gente cree lo que quiere creer. Veamos un meme. Creo que este es un meme masista. A ver, veamos. Pititas llorando. Si gana el más, saldré a hacer manifestaciones. El más después de ganarle sin fraude. No llores, Joto. ¡Oh! Bueno, lo de sin fraude está por verse, ¿no? Porque hay un porcentaje muy, muy raro ahí. Que es bastante cuestionable que con Evo Morales obtuvieran ni siquiera un 50%. O sea, estuvieron muy por debajo. Y con Luis Arce sacaran más de un 50%. Muy raro. Todo muy raro. Muy, muy raro. Pero, en fin. Un meme masista, ¿no? Un meme masista. A ver, otro meme. Luchito. Pitita triste. Mil lukitas. Mil bolivianos. Porque prometió. Lucho Arce prometió un bono de mil bolivianos durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Un bono sin fondos. Que no se sabía de dónde se iba a sacar el dinero. Pero ya estaban prometiendo bonos por todos lados, ¿no? Lo curioso es que se le prometió hace varios años a la gente inválida un bono de 500 bolivianos. Cuando no se le cumplió y la gente de esas características salió a reclamar, ¿qué hizo el masismo? ¿Qué hizo el Partido Socialista de Evo Morales? Los reprimió con fuerza, sacó a los militares, a los policías como si fueran delincuentes. ¿Ahora ustedes creen que lo cumplirá el señor Lucho? Yo lo dudo. Francamente lo dudo. Lo dudo bastante. El siguiente meme dice... ¿De qué te ríes? Casi te gano. No, no, no. No. Carlos Mesa no tenía... En estas elecciones no le ganó. Así que decir casi le ganó. Es un meme medio medio que no muy bien hecho. No sé. Yo no lo veo tan bien hecho el meme. Aquí vemos otro. Yo no haré canchas de fútbol. Haré de básquet. Haré de básquet. Sí, a ver, ojalá que no. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Yo tengo una teoría. El por qué hacían tantas canchitas de fútbol. Mi teoría es de que haciendo esas canchitas de fútbol era más fácil robar. Esa es mi teoría. Otro meme. Esto no es un meme. A ver. Ya. Calma, se va a estabilizar. La verdad que no entiendo el meme. Francamente no lo entiendo. Si tú sabes, me lo puedes explicar, por favor, en la caja de comentarios, ¿no? Dime tú. ¿Se ve? Se ve. Dime tú, por favor. Si entiendes el meme, este yo no lo entiendo. A ver. Este creo que es muy bueno. Vengan a ver el nuevo gran cañón de Bolivia, al sur del Beni. Recuerden, ahí nunca hubo un lugar llamado Santa Cruz. Este es buenísimo. ¿Por qué? Porque Santa Cruz es el departamento de oposición fuerte. No por los líderes, sino porque los ciudadanos no quieren o no están a favor de los masistas. Este me gustó. Es muy, muy, muy cómico. Me gustó. Y siguiente. A ver. Evo al enterarse que volverá. Evo, ¿estás bien? Bueno, sí. De hecho, sí. Ya está hablando su regreso, Evo Morales. Como si no tuviera denuncias en su contra. El muy sinvergüenza. El muy, muy gran sinvergüenza. Este me encantó. Este me encantó. No supo ponerse bien el barbijo, me parece. Eres un tonto, muchacho. Bueno, Evo, sí, sí. Es similar a la vez en la que Evo Morales no supo utilizar bien los auriculares, ¿no? Cuando estaba hablando, creo que una... ¿Cómo se llamaba esto? Con Alemania. En una reunión en Alemania. Estaba preguntándole al traductor. Necesito un traductor al español. Cuando el señor le estaba hablando en un español legible, entendible. Bien. Siguiente meme. El más. Viendo los resultados del conteo rápido, ¿no? De boca de urna. Y abajo, los resultados de si existiera una... Ah, ya, 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 ya entiendo. Pero esos resultados de abajo, no. A ver. Creo que los resultados de abajo son de un departamento. Porque no creo haber visto eso, ¿eh? Creo que no he visto eso. En fin. En fin. Cuando no se le entienda el meme, realmente a mí no me causa tanta gracia. A ver esto. ¿Qué miras? Las titis no son temporales. Sepultar al más es para siempre. Bueno, tampoco para siempre, ¿no? Tampoco. Pero qué interesante, qué interesante. Imaginen. Más o menos. Más o menos. Está un subregular. Votar por mesa, pero arriesgarnos a que haga mal su gestión. Y el más aproveche eso. Cambiar el voto útil a tuto, pero arriesgarnos a que no alcance la cantidad y gane el más. Pues la verdad que ninguna de las opciones ocurrió realmente, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que vimos durante estas elecciones significa que muchos bolivianos aún confían en los mentirosos, en los populistas. Pero en fin. Que la gente sea feliz que vive engañada, ¿no? En fin. Aquí vemos otro meme. Me crea cuando el entrevistador no sigue el guión y me hace confesar huevadas. Cuando dijo, le preguntaron, ¿no? ¿Usted acepta que hubo fraude en las elecciones pasadas? Y él dijo, sí. No. Perdón. Fue terrible. Fue muy, muy gracioso. Ah, este es una pena. El señor Mamani viendo que no le dan votitos. Oh, pobrecito Mamani. Yo votaría por él. En mi video donde voy a votar, yo uso como un chiste el votar por Mamani. Pero en realidad no lo hice por él, ¿eh? No lo hice por él. Pero de la gente, hay alguno que se lo creyó. Lo interesantísimo es que hay alguno que se creyó que yo voté por él. Por Mamani. Ah, Mamani, Mamani. Representas a tanta gente. ¿Por qué Bolivia siempre está en un modo difícil? Bueno, no creo. Comparándolo con Venezuela, no. No, no, no. Bolivia no está en un modo. Ganó el MAS y Bolivia está lista para convertirse en la nueva Venezuela 3.0. Esto es serio. Ya no es un meme. Necesito ayuda. Sáqueme de Bolivia por lo que más quieras. Sí. Sí, tristemente sí. Bolivia, Bolivia. Con los gobernantes que tendremos que soportar a partir de noviembre. Amigo. Va a estar triste. A ver, a ver este. Carlos Mesa. Sacar al MAS. ¿Camacho? Ya. Ya, entiendo. Entiendo el concepto. Entiendo el concepto. Sí, 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 sí. Primera vez que veo el meme. Primera vez que veo este meme. ¿Han visto la película de Mogli? El niño de la selva. Muy interesante. A ver. Que nos independicemos. Dice. Ah, ya, ya, ya. Sí, aquí sí. En Santa Cruz. Ahora se habla bastante de independizarse. De formar la República Campa. O la República Santa Cruz. Se vale soñar. Se vale soñar. El virtual presidente electo Luis Arce anunció que lo primero que hará, si asume el poder, es pagar el bono contra el hambre. Y hay bastantes likes. Sí, 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 sí. Estas elecciones han demostrado que el populismo vende, gana votos. Con el populismo tú puedes llegar fácilmente a ser presidente. A pesar de que después solamente cumplas un 5% de esas promesas, ya la gente te va a creer. Bueno. Esta es buenísima. Esta es buenísima. Sería honesto contigo, Cambita. Jamás me importó Bolivia. Se va del país. Sí, bueno. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo pienso bastante en la campaña de Camacho. Y fue una campaña no nacional. Fue una campaña bastante regionalista. Bastante en pro de buscar el apoyo en Santa Cruz, ¿no? Llegó un momento durante toda esta elección que se llegó a pensar que si el 70% de Santa Cruz votara a favor de Camacho, ya tenía la elección ganada. Qué bonito sueño, ¿eh? Qué bonito sueño. Qué bonita ilusión le hicieron creer a los cruceños, ¿eh? Qué bonita ilusión. Qué bonita jugada. Ahora, ¿dónde estará ese 70%? ¿Dónde estará? Seguirá en sus sueños, señores. Seguirá en sus sueños. Y esos son todos los que me han comentado por aquí el día de ayer o antes de ayer. Creo que hice este post. Tengo otra, otra pequeña carpeta que son memes que yo he sacado de por ahí. ¿Quieres ganar al MAS en primera vuelta y obtener mayor parte del Senado? Desaste de ese mono. Y aparece Camacho. Bueno, yo creo que ni sumando, lo curioso es esto, que ni sumando los votos de Camacho y Mesa le habrían podido ganar al MAS. Bueno, todo el resultado que tenemos hoy en día es en gran parte porque la gente generalmente cree, confía en los mentirosos y maleantes de siempre. Por otro lado, es que la mala gestión de Yanine Áñez, el oportunismo de Camacho y la pandemia le jugó muy en contra a la derecha en Bolivia. Y el resultado fue este. Hay más cosas, ¿no? Hay más cosas a considerar. La Paz, Oruro, Pando, Cochabamba, vamos Arce. Vení, Chuquisaca, Tarija, Patosí, vamos Mesa. Santa Cruz, vamos Camacho. Camacho, Camacho Lover. Este es buenísimo. Festejando un tercer lugar. He visto 14 millones de universos o de futuros alternos. ¿En cuántos Camacho ganan las elecciones? En ninguno. Ok. Este me encantó. Este me encantó. Fue uno de los mejores. Está ahí Bolivia gritando, ¡Camacho! Este me mató. Este es buenísimo. Este estuvo interesante también. Este es muy bueno. Debes viajar al pasado y detener a Camacho. Camacho, masista, fuera de Bolivia. ¿Se acuerdan de ese video? La señora de Pollera. Que estaba creo que confundida. O sintió algo de temor cuando vio que le estaban grabando. Y se confundió las palabras. Dijo, Camacho, masista, fuera de Bolivia. ¿Se acuerdan de ese video? Muy, muy, muy bueno. Fue grandioso. Y esto hace referencia a ese video. Grandioso. Camacho, masista, fuera de Bolivia. Me llamaron loca. Buenísimo. Camacho, masista, fuera de Bolivia. Me llamaron loca. Buenísimo. Este es buenísimo. Mientras tanto, Evo en la frontera. Argentina, Bolivia. Argentina, Bolivia. Argentina, Bolivia. Bueno, este también. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Al menos hice decir a Evo que soy su macho. Este, este es bastante, bastante bueno. Otro. Casi le gano a la vieja política. No, no estuviste cerca de ganarle a nadie, Camacho. Por favor, por favor, por favor. Y bueno, esos han sido todos. Espero que este video les haya gustado, les haya parecido entretenido. Hay que reírse un poco, ¿no? Hay que reírse un poco. Pese a todas las adversidades que tengamos. Hay que tratar de estar alegres, contentos. Y de no tratar de amargar. Hay que no, no hay que amargarse. Yo igual estoy un poquito decaído. Ver los resultados. Ver que la gente votó por, por lo peor que les pudo haber, haber tocado. Bueno, ya veremos, veremos. Veremos si de aquí a un futuro siguen cometiendo las mismas burradas, que yo creo que lo van a hacer. Si siguen cometiendo irregularidades, que yo creo que lo van a hacer. Si siguen intentando tomar todos los poderes del Estado, que lo van a intentar. Pero ya veremos si la gente aprende. Veremos, veremos que eso es lo que pasa con Bolivia. Y si la gente aprenderá a cambiarlo. O, en efecto, van a ser unos, como se les dice, en Venezuela, van a tener que adaptarse a tener que aceptar las miserias, ¿no? Ya veremos qué pasa con Bolivia. Muchas gracias a los miembros del canal que están por aquí. Un enorme saludo para todos ustedes. Espero que estas elecciones no les haya parecido tan malas. O que no se hayan decaído tanto. Como yo, yo estoy un poquito, estoy un poquito por ahí. Estoy un poquito triste. Pero, pero mi conciencia está tranquila. Yo duermo feliz. Duermo como un bebé. No me afecta la conciencia. Eso es lo único que puedo en este momento estar contento. Mi culpa no será si Bolivia se va al, ¿cómo se dice esto? Al negarete, al tacho, a la basura. Nos volvemos una Venezuela 3. Porque Argentina nos ganó ese puesto. Venezuela, Venezuela 2 es Argentina. Bolivia, Venezuela 3 podría ser, ¿no? Ya veremos. Ya veremos qué pasará con Bolivia. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.